¡Suscríbete! Y me parece que se trata de un endoso importante, influyente, por más que puedan restarle pertinencia a la figura de don Carlos en el PNP, ¿no? Definitivo, y si me parece que Pierluisi ha ido recuperando terreno y consolidando y aprovechando vistas congresionales para incrementar su estatura como candidato, un endoso de Carlos Romero Barceló ciertamente tiene que ayudar. Pero hay dos endosos en el día de hoy en Guapa. Don Carlos no dice nada de gratis. Es un político aguerrido con mucha experiencia. ¿Por qué él trae, motu propio, que él estaba con Tomás Rivera Chatz? ¿Qué está diciendo con eso? Primero, a los que estaban con Tomás Rivera Chatz, les está diciendo, yo me muevo a Pierluisi, ¿qué mensaje le lleva a los de Tomás Rivera Chatz? ¿Vengan conmigo? Vengan conmigo. ¿Y qué yo puedo pensar que está pensando Tomás Rivera Chatz con quien tiene comunicación? A mí otra cosa es que me estuvo muy curioso. ¿Quién me ha ido a él? Tomí tenía una guerra con Ricky todo el tiempo. Sí, sí, sí. Que también me estuvo curioso, él es un buen jugador de carácter. Y en términos de cómo lidiar con Estados Unidos, él está claro. Esa estrategia de ir a Estados Unidos de tú a tú, no sumiso. Pero el PNP no habla así. Claro, por los puertorriqueños no hablamos así. Y yo me parece que él ha juzgado muy bien cuál es la naturaleza de los estadounidenses y de cómo uno negocia con ellos y cómo se pueden adelantar las cosas. Por eso es que yo le pregunto si su partido lo entiende, ¿no? Pensando en que eso que usted está diciendo, su partido no lo ha practicado. El relato de que Ricardo Rosselló no lo dejó hablar en una tarima, eso debe molestar a muchos novoprogresistas, ¿no? Yo no lo había oído eso. Yo no lo había escuchado. Con lo que él enfatizaba de la experiencia, porque él no permitir a don Carlos una figura de esa naturaleza interpretativa es una imprudencia. Es una imprudencia, es una imprudencia. Así que, y eso va a molestar a mucha gente, incluso a los que sigan a Ricardo Rosselló. Yo me imagino que sí. O sea, yo, de nuevo, a mí me dejó un poco en shock el ver que una figura como él, porque, y con la excusa... Y que no han hecho tampoco el trabajo para remediarlo, porque si tú notaste que el exgobernador se sintió molesto con esa situación, lo llama, pasa la mano, trata de integrarlo, pero ese trabajo no se ha hecho. Y la excusa que le dan, por favor, que ya hay un esquedio, por Dios, hasta en un programa de televisión, si te llega y se cambia la cosa, tú cambies el rondado y haces un espacio, ¿no?